¿Quién no somos los primeros? Que cambiaron su destino, otros tantos combatieron Con la nostalgia callada y la distancia apretada Con lo que nos ha pasado hay que agrandar la mirada Que ahora nos toca a nosotros ver que nuestra tierra amada Grita en la América esclava Nadie puede en esta hora paralizar la razón Ya no es tiempo de esperar, hay que ponerse a la acción De seguir viviendo sin doblar la hoja Sin olvidar nunca dónde está la patria Nuestro pueblo no está solo Su problema no es ajeno De todos los continentes, de corazones hermanos Se elevan miles de manos El golpe deja lecciones que azotan por su verdad De estremecidos abismos surge la fuerza vital De unirse para luchar Nadie puede en esta hora paralizar la razón Ya no es tiempo de esperar, hay que ponerse a la acción De seguir viviendo sin doblar la hoja Sin olvidar nunca dónde está la patria ¿Dónde está la patria? ¿Dónde está la patria? Gracias a ti, presidente ¿Dónde está la patria? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Trabajadores ¡Sie Sí ¡Sie ¡Sie Y Y ¡Sie 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 Y Y ¡Sie ¡Sie Y Y ¡Sie 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 Y Y ¡Sie